vamos a hacer esto fue mejor solo que acompañado si no al final al final encontré una pero no valió pero dure mucha suerte fue que no me apareció ningún enemigo antes de que yo la encontrara pero si no hay además el que me disparó tenía una scar legendaria no había forma de salvarse de eso aunque yo fallo yo debo fabricar algo para cubrir pero nada así es esto voy para el castillo a ver que encuentro allá a ver que encuentro para que no venga nadie siguiéndome yo creo que estoy viendo una pistola si esa era una pistola creo que si creo que hay una pistola azul en si voy a matar no encuentro una pistola rápido me va a matar no encuentro una pistola rápido será que se fue pero una pistola y si recogió y se fue no tío ahí y se fue pero si no está agachado por ahí parece como que le dio miedo y se fue pensé que había visto una una pistola azul aquí bueno aquí hay una verde el cofre que hay arriba uh la 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 bebecita de nuevo armado y peligroso y con poco tiempo para salir de aquí y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 da en la madre ojalá y con el chance de poder utilizarla, si no me matan antes voy a hacer mi mayor esfuerzo para no morir antes de poder utilizarla y probar su poder y 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 Parece que tan caro de aquel lado Porque por aquí no veo a nadie El próximo círculo está cerca Un poquito complicadillo Todas las circunstancias de que Es mejor que no te vean Miren esto y quiero ver un detalle Será que me va a ver Déjame soltar esta No vaya a ser que me confunda No, la voy a dejar ahí Por si tengo que hacer un cambio rapidito La tengo ahí disponible Tengo que irme Porque ya el tiempo Acá es que el tiempo transcurre Transcurre más rápido Coño Porque ese tiempo si pasó rápido No, no, no No, no No, no No, no 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 Yo estoy en muy mala posición, mira, aquí arriba hay un tipo y puede tener un sniper. Y si me agarra, me agarra partiendo. Yo me le voy a poner a él abajo. Para que no me vea, está disparando con un rifle, actúa el que ve, lo que él no sabe es que él allá arriba, él allá arriba un blanco fácil, mira este, este tiene un RPG. Mira, mira. No, 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 no. 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 No, no, no.